Música Buenas bebés del fitness, bienvenidos a un video mas con su amigo Mario Seguimos con los consejos, esta vez una rutina pero que no es en el gimnasio Esta la puedes hacer en casa y es una rutina de piernas Así es, puedes hacerlo en la comodidad de cualquier parte del hogar Así que mucho ojo con esto Primero vamos a hacer el ejercicio mas común de pierna Pero también el mas efectivo que son las famosas sentadillas Vamos a empezar a hacer las sentadillas, espalda recta Sacamos glúteo hacia afuera y repetimos esta acción durante 15 veces en 4 series Una vez ya hemos calentado las piernas ya estamos listos para dar el siguiente paso Los burpees, los burpees les explico mejor Es como una flexión, nos lanzamos hacia abajo y rápidamente reaccionamos con un salto Y una polichinela hacia arriba, uno de los ejercicios mas completos que hay Muy utilizados también por atletas de crossfit Porque ayuda a fortalecer toda la parte de las piernas Una vez ya estamos calientes, hemos trabajado nuestros cuádriceps Es momento de darle también un poco de atención a nuestros gemelos o pantorrillas Aquí vamos a hacer el ejercicio de puntillas con peso En el que yo lo voy a hacer en esta ocasión con un step Pero usted que está de su casa y quizás no tiene un step Puede hacerlo encima de una caja o encima de alguna grada que tenga O en las escaleras de su casa Este ejercicio mucho ojo nos vamos a colocar en la orilla Poniendo las puntas del step Y vamos a levantar con un poco de peso durante un tiempo de un minuto Todas las que pueda hacer usted en un minuto Terminamos esa serie, le bajamos 10 segundos Y de nuevo hacemos las puntillas sin parar durante 50 segundos Terminamos de hacer las puntillas durante 50 segundos Bajamos 10 segundos más Y ahora sí, al fallo Nuestro último aliento 40 segundos de puntillas Con esto va a sentir que sus gemelos se están quemando Pero eso es bueno porque en realidad sí está trabajando Una vez con estos 3 simples ejercicios Y en su casa usted puede conseguir unas piernas sanas y fuertes Nos vemos en el próximo video con más consejos